El 24 de abril, los esperamos a todos en una nueva charla informativa que se va a hacer acá en el Centro Comercial de San Carlos Centro a las 20 horas. En esta charla informativa, ¿de qué se va a hablar? ¿Se va a especificar de cada una de las carreras? ¿Cómo es la modalidad a distancia? Sí, exactamente. Se va a hablar de lo que son las modalidades, que trabajamos en modalidades virtual, virtual home. Sí, se va a estar en una alumna también contando su experiencia. Ella se encuentra haciendo también las prácticas solidarias en una institución de San Carlos. Así que es muy importante para quienes quieran conocer, no solo de modalidades, sino también de la institución, de todo lo que hacemos acá. Georgina, como tutora, imagino que la idea es remarcar que la Universidad del Siglo XXI, si bien es una universidad arancelada, es bueno, brinda la comodidad de poder hacer el estudio a distancia, en donde uno puede obtener un título y no tiene que moverse de casa, salvo, bueno, en oportunidades donde vengan aquí que ustedes tienen las aulas virtuales, ¿no? Sí, así es. La ventaja de esta modalidad es que, bueno, uno está cerca de su casa. Los aranceles, si uno los divide en 12 meses, que es más o menos lo que uno tiene que gastar, invertir para irse a estudiar a otro lado. Si uno lo divide en 12 meses, es razonable, es accesible, económico. Y, bueno, acá tienen todas las comodidades, a pesar de que es a distancia, el aprendizaje es el mismo. Y siempre están acompañados tanto por admisión como por una tutora, que en este caso soy yo. Y, bueno, sí, tienen muchos beneficios esta modalidad y tenerlo acá en San Carlos. Para la gente que venga mañana a lo que es la charla informativa, ¿después se pueden anotar para comenzar este año? ¿O lo que es el año académico ya ha iniciado y tendrán que esperar, no sé, al segundo semestre o al año próximo? Porque muchos dicen, bueno, pero ya estamos en abril, perdí la posibilidad de comenzar el estudio. No, 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 no es necesario que esperen para anotarse, se pueden anotar durante todo el año. La ventaja que tiene la Universidad Siglo XXI es esa, en realidad, que se puedan anotar este mes, el mes siguiente, y así todo el año. Todo el año están abiertas las inscripciones para todas las carreras, tanto las tecnicaturas como las licenciaturas. Bien, hacer modalidad a distancia, esto obviamente el tema de tiempos lo maneja el estudiante. Claro, los tiempos lo maneja el estudiante y con respecto a lo que decía Jessica, sí, todo el año están abiertas las inscripciones y los chicos no pierden nada. O sea, tiene una modalidad y una estructura tan adaptable la universidad que vos empezás como de cero en cualquier parte del año. ¿Se rinde alguno de los exámenes finales, digamos, en donde está la sede o mayormente se maneja el 90% a distancia? Bien, aquí en el Centro de Aprendizaje Universitario se rinden lo que son los parciales y finales y se hace el examen final, el EFIP, en Córdoba, que es la sede central. Pero todo se rinde aquí en el CAO. Georgina, reiteramos entonces la invitación, ¿tienen que traer algo, digamos, como para tomar algún apunte o simplemente el que esté interesado venir e interiorizarse? No, sí, el que quiere puede traer algo para anotar. Vamos a hacer mucho hincapié también, además de traer alumnos que cuenten su experiencia en todas las carreras que ofrece, porque notamos también que hay una duda de qué carreras hay en todas las carreras que ofrece, todas las que se pueden hacer en las distintas modalidades. Y si pueden traer lo que quieran, pueden traer amigos, le queremos recordar a los alumnos de la universidad o personas que traigan un amigo van a tener promociones y descuentos. Así que bueno, los esperamos a todos para que nos conozcan, para que conozcan la universidad mañana martes a las 20 horas en el Centro Comercial de San Carlos. Y bueno, todos invitados, todas las edades.